El Senado de la República debe aprobar la eliminación del fuero, pues es fundamental abatir la corrupción e impunidad en la función pública, sostuvo el candidato a la coalición por México al frente, Antonio García Conejo. La eliminación del fuero y nosotros quienes hemos estado en el partido de la Revolución Democrática, pues desde hace muchos años también habíamos pedido que nadie, nadie, absolutamente nadie por encima de la ley. El legislador con licencia, Antonio García, señaló que la impunidad en la función pública impacta de manera negativa en el desarrollo socioeconómico de México. En una eliminación de esta figura, está en revisión en el Senado de la República, hacemos votos y pedimos que se resuelva a favor, obviamente, que se elimine el fuero lo antes posible. García Conejo indicó que en el Senado de la República se buscará blindar la autonomía del fiscal anticorrupción, a fin de que dicha figura sea totalmente ajena a la clase política. Con imágenes de Juan Errejón, Alejandro Vivanco, Noti Video. Gracias por ver el video.